Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, da la campanita, la me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra, gracias a la bendición y a la gracia de nosotros para ayudar a los más necesitados. Más de 750 mil personas disfrutan en todo el país del emocionante mega festival de la restauración. Más de 650 mil dominicanos unidos en una sola voz bailaron, cantaron y sintieron una oleada de emociones a lo largo de toda la República Dominicana a ritmo de las grandes estrellas nacionales del mega festival de la restauración. Artistas renombrados, músicos y animadores y un mensaje significativo proyectado en pantalla gigante, combinado con la insistencia narrativa de los presentadores y cantantes sobre el significado y el logro de la victoria de la restauración. Junto al filme apoyo de la prensa nacional y autoridades locales, fueron elementos clave para el rotundo éxito de la plataforma en conmemoración de este hito en la avenida de los dominicanos. Felicidades y bendiciones para todos los dominicanos, no solamente para los que disfrutaron, sino para todos los dominicanos que estamos en el mundo. Estamos celebrando la restauración. Roberto Rosario dice hospitales no registran el libro de extranjería, hijo de extranjero no residente. Escuchen esto. El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Marquez, denunció que en la mayoría de los hospitales públicos del país, el libro de extranjería o libros rosados no existe, que es donde se deben inscribir los niños nacidos en el país que son hijos de extranjeros no residentes. Rosario Marquez explicó que al no estar utilizado, utilizando dicho libro en los centros de salud del estado, lo que están es otorgando un certificado de nacido vivo con el cual los padres de la criatura, aunque sean extranjeros no residentes, están inscribiendo esos niños como dominicanos. Bueno, si hay unos pasos que hay que dar, ¿por qué no lo hacen para que se aclare todo eso y los extranjeros puedan tener su documento? Porque si nacen en República Dominicana, yo entiendo que tienen que tener su documento. No veo por qué las personas tienen que tener desacuerdo en esa parte. Yo estoy de acuerdo que porque así mismo como nosotros dominicanos nacemos en otros lugares, no yo, yo nací en República Dominicana y vine a este país y se entiende, es diferente. Pero hay gente que son hijos de dominicanos y nacen aquí y tienen su ciudadanía dominicana también. Y tienen su ciudadanía nacido en Estados Unidos y así pasa en otros países. No entiendo por qué no puede hacer lo mismo en Dominicana. Lleven la cosa correcta y hagan la cosa bien. Porque no solamente nosotros tenemos los inconvenientes, más personas tienen inconvenientes con esa situación. Y yo espero que eso se pueda resolver tarde o temprano. Donald Trump dice que respaldará la prohibición al aborto en Florida. Escuchen esto. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, retificó su postura y se manifestó en contra de una enmienda que en Florida eliminará la prohibición del aborto después de seis semanas de gestión. Trump, que reside en Florida, deberá acudir a las urnas el 5 de noviembre del 2024, el mismo día de las elecciones presidenciales, para participar en un referéndum que busque eliminar el veto de seis semanas impuesto por sus compañeros de partido. El jueves, el magnate se desvió del guión al manifestar su oposición a la restricción del aborto a las seis semanas de embarazo. Un plazo que muchos estados gobernados por republicanos están estableciendo, pero que él considera demasiado corto. Sin embargo, Trump matizó sus comentarios este viernes al decir que se necesitan más de seis semanas, pero al mismo tiempo los demócratas son radicales, así que votaré que no por esa razón. Escuchen bien, porque él dice que no votará por esa razón. Entonces hay que hay que estar claro. Es una decisión de él. Eso es lo que piensa y tenemos que respetar esa parte. Una noticia que que fue grande en República Dominicana. Hoy se encumplen siete años de la muerte de Emily Peguero y su hijo. Emily Peguero, una adolescente de 16 años que estaba haciendo que estaba cinco meses embarazada, fue brutalmente asesinada el 31 de agosto del 2017. Su cuerpo, su cuerpo encontrado después de nueve días de desaparición, presentaba señales de un aborto probablemente forzado y una ruptura craneal. El novio de Emily, Marlo Martínez, fue condenado a 30 años de prisión por su participación en el asesitano. Su madre, Marley Martínez, quien tenía una carrera política, fue acusada de ocultar el crimen y convertirse en cómplice, que también estuvo presa, pero ha logrado su libertad. El caso de Emily Peguero no solo conmocionó a la República Dominicana, sino también resaltó la creciente gravedad de los asesinatos de mujeres en el país. En el mismo periodo se encontraron los cadáveres de otras dos jóvenes de 18 años, una asesinada por su padrastro y otra por su novio, y un complemento evidenciado, un alarmante patrón de violencia contra las mujeres. Supuestamente se dice como que están haciendo movimiento para tratar de que Marlo Martínez salga mucho antes de la cárcel. No creo que lo vaya a salir ahora. Eso no es real. Por más buen comportamiento que él tenga, lo que tiene son siete años de preso o seis años. No, realmente no sé la cantidad, pero está más o menos por ahí. Y de 30 años no es verdad que él va a salir con seis años. Eso no es real. Así que la familia que se estén tranquilos, que el gobierno y el país no se lo va a permitir que él salga mucho antes de tiempo, por más conducta buena que haya presentado. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-911-121, o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agenteos RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigan el mejor precio, el interés más bajo con el banco de tu preferencia. Cuando usted quiera comprar una cadena, un reloj, un guillo, una prenda, una gorra, un pantalón, una camisa, un poloche, una pinta original de cálida, solamente tiene que visitar Claudie Jaguar en Amor. En la calle Castillo Marquez, número 79, La Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar por WhatsApp 829-643-6192 y por las redes sociales Reggie Nenke. Ahí usted consigue todo lo que usted quiere para ponerse bello y elegante. No deje de visitar a Claudie Jaguar en Amor, que muchas personas viven hablando de ponerse bello y elegante. Solamente vaya a Claudie Jaguar en Amor. Lo mejor para estar bello y elegante. Hay situaciones que no podemos entender y pero tenemos que hablarla. Tenemos que hablarla. Tenemos que dar las noticias y las informaciones porque ustedes están esperando que nosotros le informemos todo lo que está pasando en este mundo. Un camión se accidenta con trabal y deja al menos 10 muertos y varios heridos. La madrugada del domingo, un camión de carga se accidentó en la carretera Sánchez que comunica a Azua y San Juan. El choque se produjo con un bar repleto de personas dejando un saldo de 10 muertos y 37 heridos. El trágico accidente se produjo en la sesión bastida del distrito municipal Villapando, provincia de Azua. Que Dios le dé descanso eterno y paz a la alma de los fallecidos. Y nuestra condolencia de parte de nuestra plataforma Filillo TV Show a todas esas personas que han perdido la vida y los que están heridos. Que Dios pase su mano sanadora lo más pronto posible y le dé su salud lo más pronto posible porque es una noticia muy dolorosa y muy lamentable. Jack Cloney aplaude a Joe Biden por su acto desinteresado de renunciar al poder. Escuchen esto. El actor Jack Cloney que en julio pasado pidió públicamente la renuncia de Joe Biden aplaudió este domingo en el Festival Venecia la decisión del presidente de Estados Unidos de apartarse del liderazgo. Quien merece un aplauso es el presidente que llevó a cabo el acto más desinteresado que se veía desde el tiempo de George Washington. Dijo Cloney al ser preguntado por la repercusión de la carta que publicó en julio pasado en New York Times pidiendo a Biden abandonar la contienda electoral. Bueno, eso él lo pidió y no solamente él, muchas personas lo pidieron y se logró y mucha gente están contentos por el buen trabajo que ha hecho Kamala Harris luego de él desinteresadamente de tomar su decisión de abandonar la contienda y ese paso lograrlo. Kamala Harris que ahora es la candidata republicana, la candidata demócrata que competirá contra el candidato republicano Donald Trump. Kamala Harris va por los demócratas y Donald Trump va por los republicanos para las elecciones del 5 de noviembre del 2024. El Papa lamenta los ataques que han dejado sin agua ni electricidad en Ucrania. El Papa Francisco lamentó este domingo que más de un millón de personas se hayan quedado sin electricidad ni agua en Ucrania por los ataques rusos a la infraestructura energética del país. Estoy cerca del martirizado pueblo ucraniano afectado por los ataques a la infraestructura energética. Además de provocar muertes y heridos, ha dejado más de un millón de personas sin electricidad ni agua, aseguró el pontífice al fin del rezo dominical del ángelus ante los peregrinos en la plaza de San Pedro. Es algo muy lamentable lo que sigue sucediendo y es de la cosa que yo siempre he hablado. Que reine la paz. Queremos que haya paz en este mundo. Seguirán pasando situaciones difíciles. Miren cómo está pasando y no para de pasar. Lo que queremos es paz, tranquilidad. Así como hay muchos países que están en paz y en tranquilidad hoy en día. Queremos que haya paz y tranquilidad entre los rusos, entre los ucranianos, entre los hamás, entre los israelíes, que tienen una guerra. Yo pido a Dios Todopoderoso que descienda la paz no solamente a esos países, sino a todos los países del mundo. Que reine la paz. Es lo que más yo deseo en este mundo. El Papa Francisco también pide eso y desea eso. Pero no sé por qué siguen pasando tantas cosas en este mundo. Pero la Biblia lo dice. Faltarán ojos para ver con todo lo que está sucediendo. Todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Y la venida del Señor ni los ángeles lo saben. Así que tenemos que tener cuenta y no hacerle daño a nadie. Pedirle a Dios que no dé fuerza y sabiduría, y entendimiento de todo. Y que nos amemos unos a los otros para que la paz reine en este mundo. Hay situaciones difíciles. Y espero que tú tome el control de tu vida y haga el bien por los demás, como también yo tengo que llevar el control de mi vida y hacer el bien por los demás. La plataforma de Filillo TV Show, lo que desea es la paz y las bendiciones a todos ustedes que me siguen en mi plataforma de Filillo TV Show y aportan con un view, un me gusta en nuestra plataforma para llevar esta plataforma bastante lejos y ayudar a los más necesitados. Bendiciones.